¿Cuál es el resultado de los tres puntos? Nosotros hicimos las cosas como para ganar, si bien terminamos ajustados, pero creo que en el balance San Lorenzo fue superior y eso es muy bueno para nosotros, conseguir una victoria de esta manera frente a un rival como Racing, que quería levantar, pero bueno, sufriendo, pero los tres puntos quedaron en casa, que era lo más importante. Tuvimos para definirlo una jugada de Figueroa, que me queda la duda si lo empuja o no, otra de Panchito, otra del flaco Abreu, no lo pudimos definir, entonces después creció Racing. Gracias. 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 Gracias.